El Luz y Dani Estrada Sí, excepto Eluz y Dani Estrada, el resto están preparados para jugar este partido. Carlito, Asia no hay problema también. Puedo contar con 18 jugadores y 2 porteros. Es un poco más porque es como una final para nosotros la posibilidad de alcanzar la cuarta posición de la tabla. Personalmente es difícil porque estamos todos concentrados sobre este partido. La apuesta ahora es más importante que mi sentimiento personal. Es difícil también de anticipar sobre mi sentimiento durante o al final del partido. Será más, vamos a ver, pero por el momento la concentración y pensamos más cómo hacer las cosas en el campo. Sí, sabemos que será un partido difícil porque también el Deportivo va a jugar su permanencia. Pero nosotros las ideas están muy claras. Tenemos que ganar sin pensar al partido de Valencia porque no podemos influir sobre este partido. y vamos a hacer todo para ganar. Estamos en un buen momento. Jugamos bien los últimos partidos. Tenemos confianza, lo sabemos que será muy duro, muy difícil, pero con este equipo todo se puede. Es verdad que no es fácil jugar contra un equipo que va a jugar su vida y su permanencia. No es fácil, pero es una parte de nuestro trabajo. Lo sabemos que dentro de la Liga hay grandes clubes como el Real Madrid, Barcelona, otros clubes como nosotros que van a luchar por la Europa Liga y otros para luchar la permanencia. A nosotros de tener una buena adaptación, sobre todo de mantener nuestro juego. Pero es verdad que es siempre un partido particular y sobre todo el último. Esperamos una victoria, una cuarta posición al final del partido deportivo, pero es verdad que es una gran temporada, sobre todo una gran evolución del equipo, con buenos resultados, pero también con una gran manera de jugar. Y creo que es una satisfacción para todo el mundo de ver este equipo, su progresión, su mentalidad, su actitud. Y seguro que si ganamos será increíble porque los jugadores han nacido increíbles durante esta temporada. Informaciones para la gente, nosotros lo sabemos que pasamos una gran temporada y tenemos que terminar muy bien y alcanzar un gran éxito, el más grande éxito de la temporada. Todo el mundo está concentrado y también durante esta semana de disfrutar juntos cada momento porque vivimos juntos buenos momentos durante esta temporada. Porque es la única vez que por el momento puedo alcanzar, sobre todo dentro de una liga muy fuerte como la liga española. La temporada es un éxito, pero tenemos todos tan ganas para alcanzar que esperamos alcanzar la cuarta posición porque es el sueño de todo el mundo y yo también. Sí, nosotros tenemos la presión, pero para mí una presión positiva para alcanzar la cuarta posición. Pienso que va a dar a nosotros una serenidad indispensable para jugar este partido. Es verdad que tenemos la presión, pero para mí es una presión positiva. También es un equipo que tiene calidad, que ha hecho una buena remontada sobre la segunda parte. Es verdad que ellos van a jugar a tope este partido. Hay mucha calidad, como adelante con Pizzi, Riqui y sobre todo una buena calidad de juego colectivo. Será un partido duro, con el apoyo de sus aficionados está bien, habrá mucha tensión. Pero es un partido a jugar, pienso que todos los jugadores quieren jugar partidos con muchas apuestas. Es la ocasión de hacerlo y de jugar un gran partido. Sí, sí, pienso que es una buena idea porque lo sabemos que para Valencia será difícil de ganar en Sevilla. Sevilla es un gran equipo que va a dar todo para el último partido en su casa. Lo sabemos que será difícil para Valencia. Pero nosotros tenemos que concentrarme en nuestro partido porque es el único partido que podemos influir durante el sábado. Tenemos muchas ganas, una gran motivación, una gran determinación. Vamos a dar todo para este partido.